Zapatito Zapatito me has pedido, zapatito me has pedido, de la celda colorada, de la celda colorada Yo te diera tus zapatos, yo te diera tus zapatos, si fueras mi mamorada, si fueras mi mamorada Habla guitarra de amores, habla guitarra de amores, pronuncia bien y declara, pronuncia bien y declara Cuidado de hoy a mañana, cuidado de hoy a mañana, los colores a la cara, los colores a la cara Ayer te vine celeste, ayer te vine celeste, ahora te veo rosada, ahora te veo rosada Ayer me dijiste, ahora, ayer me dijiste, ahora, ahora me dirás mañana, ahora me dirás mañana Yo te diré ahora, yo te diré ahora, ya se me pasó la gana, ya se me pasó la gana Ahora que me voy, me voy, me voy que no soy aquí, me voy para casa grande, te beso por verme a ti Ahora que me voy, me voy, me voy para casa grande, te beso por verme a ti Ahora que me voy, me voy, me voy que no soy aquí, me voy para casa grande, te beso por verme a ti Ahora que me voy, me voy que no soy aquí, me voy para casa grande, te beso por verme a ti Ahora que me voy, me voy, me voy, me voy para casa grande, te beso por verme a ti ¡Gracias!